Música Bueno, él dice, ¿qué va a cantar usted? Sí, cantar algo, pero bueno, no. Pero lo bueno de esto es que se armó... Se armó la peña ya. Ni llegamos a la peña, o sea, ya hay una previa. La predisposición de todos los serenateros, de toda la gente. Realmente es una linda presentación donde se hace muy familiar, se hace profesional por los artistas, y que van poniendo ya, moviendo lo que va a ser la fiesta del tambero. Sí, seguramente. Esa es la propuesta, de que vengan, se desestructuren, y ellos también propongan y nos conozcamos entre todos, porque esa noche van a subir al escenario, pero vamos a tener un lugar donde vamos a compartir todos los artistas y todos los que trabajamos en esta fiesta para que sea más ameno, porque son muchas horas las que tenemos que estar. Bien, el hecho de estar algunos artistas y de tener artistas locales, porque tenemos artistas locales de peso, vimos a Carlito Bazán, que digamos, es uno de los grandes profesionales que hemos tenido la música y que tenemos, porque sigue despuntando con su hijo, presentándose también, más los artistas que ya se tienen, con las academias de danza, que prácticamente ya están en el Festival del Malambo. Sí, eso está muy bueno. Bueno, viste Tránsito como apuesta, y también porque sienten el apoyo. El que crece es porque hay alguien que lo apoya detrás. Entonces, de eso se trata, que las instituciones de mi pueblo estemos detrás de los artistas, porque no todo en la vida es matemática, también el corazón habla, y habla a través de la cultura, el arte, la música, y bueno, eso hace que pasemos una vida feliz todos. Yo estoy muy contenta, empezando por Flavia, empezando por esta transmisión de generación que hizo Carlos Bazán con su hijo Agustín, con este nuevo valor que tenemos, que es el Diego Orellano, no pierde vigencia el Negro Reano y el Nacho Rodríguez, que así lo llamamos aquí, de corazón, y bueno, y todos los artistas que se han llegado para no perderse la fiesta. Así que bueno, pero todos los que quieren participar se tienen que comunicar con Ariel, que es el encargado de comunicación, y los hacemos participar. Así que no pierdan la oportunidad. Recién nos hizo emocionar un poco, Reano, cuando cantó casualmente la canción de la fiesta del tambero, ¿no? Sí, sí, siempre él tiene, y porque él tiene historia, hizo historia, año tras año, pide el espacio. Entonces, también de eso se trata, de que no pierdan vigencia la gente que apuesta a tránsito. Elisa, también se hizo una buena elección cuando lo mencionaba usted en la presentación, no al auto, y sí a un premio que va más repartido. Seguramente, mira, para eso está la formación de la comisión. Uno escucha otras miradas, tiene otro aspecto para saber qué está pasando en nuestro país, qué es lo que le gustaría a la gente, qué es lo que convoca realmente. Porque desde el auto que empezamos, ahora esta rifa que vamos a entregar dinero en 12 premios, o 350 mil pesos de premio, y agregar una noche más para la fiesta, bueno, son cosas novedosas, pero que a la gente le gusta, y es para aportarle a la gente en este momento de crisis que estamos teniendo. Bueno, Elisa, como siempre, el agradecimiento, y bueno, estamos hoy y estamos mañana con todos los eventos que se ven. Bueno, muchas gracias, espero que todo el mundo difunda esta fiesta que es muy familiar, queremos honrar a nuestros tamberos y la familia del tambero, porque se merecen mucho, porque ellos nos dan la leche, si no fuera por ellos, no habría un lácteo en el supermercado. Bueno, y nuestros hijos se nutren gracias al trabajo de ellos, que ni nuestros hijos a veces lo ven. Así que este momento, estas dos noches, es reivindicar la tarea diaria de sacrificio, y también de placer a veces que tienen ellos, porque disfrutan de su trabajo. Pues no cualquiera puede ser tambero, no cualquiera. Entonces, bueno, yo los felicito a ellos y les agradezco sobremanera el trabajo que hacen. Elisa, como siempre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.